El curso me enteré por medio de WhatsApp que me mandó mi papá. Le dije apenas supe de este programa a mis compañeros y nos inscribimos enseguida. Fue una alegría sinceramente porque me gusta mucho esto de ser un programador. Es muy bueno, es una buena oportunidad tanto como laboral como de aprender. Mi vocación siempre ha sido ser médica. Siempre me ha interesado el área de la salud, ya sea como médica o enfermera. En mi mente acá pensando, yo podría decir que se pueden crear aplicaciones para los pacientes, para los médicos. Sería una herramienta muy útil para todos en estos momentos. La invitación que yo le hago a los jóvenes de hoy es que luchen por sus sueños. Si la primera no ha salido, no, se queden ahí, sigan adelante. En el ministerio hay muchos programas que nos pueden ayudar. Y pues siempre estar investigando programas que siempre salen del ministerio, del gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!